¡Suscríbete al canal! Solo estoy preocupado, eso es todo. No olvide su invitación. El maestro Birch se encontrará con usted dentro. Gracias. ¿Dónde debo recogerlo cuando haya terminado? Delante de la ópera. Sé puntual. No espero estar aquí mucho tiempo. Mi carruaje estará allí sin falta. Invitación, por favor. ¿Me permite su abrigo, señor? Cabas y caballeros, tengan la amabilidad de tomar sus asientos. Su padre era un hombre terriblemente lastivo, a lo mejor pensó a fines poco nobles. Tarde varios meses en la cintura y es distinto. Buenas noches. Por aquí, por favor. Discúlpeme. Buenas noches, Haytham. ¿Reginald? No imagina cuánto me alegró saber que iban a representar esta ópera. Es la mejor obra de Gay. ¿La había visto ya? Una vez. Mi padre me trajo de niño. Apenas lo recuerdo. Y no creo que esta noche pueda disfrutarla como se merece. No, me temo que no. Bueno, vayamos al grano. ¿Puede verlo? Puede verlo. Un abogacero es un empleo honesto, así es mi. A lo mejor obra de mayor está en laだuga capacidad. Voto contra la rueda y el fuerte. Pero es que nos deberíamos proteger y nos ayudarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mil perdones! ¡Lo lamento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Si no cerca, me quedaré donde sea seguro. ¡Apartes! ¡Apartes! ¿Y usted a dónde va? ¡Apartes! Llegué aquí, no registra abajo. ¡Muy bien! ¡Que muestra bajo táplica! ¡No te memorable! ¿Le ha gustado la ópera? Un poco sosa, decir verdad. ¿Partimos entonces? Sí. A Fleet con Bride. A la orden, señor. Fascinante. Caballeros, en mis manos tengo una llave. Y si este libro no miente, abre las puertas de un depósito construido por los que vinieron antes. Ah, sí. Esos que gobernaron y luego se desvanecieron. Ahora, ¿sabemos qué podríamos hallar dentro? Podría ser conocimiento, tal vez un arma o algo desconocido, de fabricación y propósito insondables. Podría ser cualquier cosa o ninguna. Siguen siendo un enigma esos precursores, pero de una cosa estoy convencido. Lo que aguarda tras esas puertas no resultará provechoso a todos nosotros. O a los enemigos, si lo encuentran antes. No lo harán. Usted lo ha impedido. Supongo que sabe dónde está ese depósito. Ah, señor Harrison. Caballeros. ¿Qué tal van sus cálculos? Creo que se encuentra en algún lugar de esta región. Es una zona muy extensa. Mis disculpas. Si pudiera precisarlo más... No importa. Bastará para empezar. Por eso le hemos llamado Maestro Kenway. Nos gustaría que viajase a América, encontrase el depósito y se apoderase de su contenido. A su disposición. Aunque semejante empresa no estará al alcance de una sola persona. Eso es. En este papel, figuran los nombres de cinco simpatizantes de nuestra causa. Todos con talentos únicos que lo ayudarán en su cometido. Con ellos a su lado, no le faltará de nada. Bien. Será mejor que me marche. Sabía que no nos defraudaría. Cuente con un pasaje para Boston. Su barco zarpa al amanecer. Suerte, Heizam. Sé que honrará a la orden. Suerte, Heizam.